Bueno, habiendo hecho la introducción del Dr. Mosa, yo les voy a hablar ahora de las ontegias crónicas y cómo decidir el tratamiento. Como les mencionaba que sus traturas relativamente infrecuentes fueron descritas hace más de 200 años y en este tiempo hemos ido mejorando nuestra capacidad de entenderlas y de entender mejor la anatomía, pero sin embargo todavía algunas se pasan desapercibidas y cuando eso sucede el resultado final suele ser insatisfactorio porque estas son fracturas que cuando se presentan de forma crónica el tratamiento es bastante complejo y los resultados no suelen ser los ideales. Entonces la mejor oportunidad de tratamiento para estas fracturas, como les decía Sergio recién, es en el primer tratamiento, cuando la fractura llega fresca. Entonces en este estado ya todo es más complicado. Entonces les voy a mostrar un caso. Esta es una chica de 9 años que tuvo una caída de altura y consulta por dolor en el codo izquierdo. En ese momento los médicos que la trataron consideraron que esto era una fractura supra condil de grado 1, le pusieron un yeso durante un mes. Estas son las radiografías que trajo la madre y al mes le sacan el yeso, tenía limitación de la movilidad, le indicaron rehabilitación, no mejoraba, así que hicieron una consulta con un especialista del miembro superior, el cual hizo una exploración articular y una reconstrucción del ligamento nular. Y cuando nos consulta a nosotros, ya llevaba 8 meses luego de esa cirugía, el paciente tenía esa limitación de la movilidad que pueden ver en las fotos y tenía dolor. Entonces esa es la radiografía, donde se puede ver claramente que la cabeza del radio todavía está luxada. Entonces la pregunta es ¿qué hacemos ahora? Si vemos la literatura hay muchísimos tipos de tratamientos que se pueden hacer, desde observar solamente, hay algunos autores que apoyan eso, pero la mayoría apoya el tratamiento quirúrgico y en el tratamiento quirúrgico podemos hacer muchísimas cosas, desde osteotomías en el cúbito, con diversos tipos de fijación, osteotomías en el radio, combinación de osteotomías en ambos, reconstrucción del ligamento nular con una cantidad enorme de técnicas, fijación transcapitalar como les mostraron recién. O sea, ¿cuál de estas opciones es la mejor? Lo otro que también se puede ver en la literatura es que la tasa de complicaciones de estas técnicas quirúrgicas es altísima y hay complicaciones de todos los colores. Entonces, hace dos años hicimos un trabajo, una revisión sistemática de la literatura en pacientes con montesquia crónica tratadas quirúrgicamente y lo que buscábamos es ver cuál es el grado de comprobación científica, ver si la cirugía mejora o no el rango de movilidad y identificar cuál es la tasa de complicaciones de cada una de estas técnicas. Al final tuvimos un total de 17 artículos que cumplían con los criterios de inclusión y estos los dividimos en tres grupos. Un grupo que tenía solo reconstrucción del ligamento nular, otro grupo que tenía solo osteotomía del cúbito y el tercer grupo combinación de ambos. En total eran más de 200 pacientes, todos eran series chicas, digamos, con nivel de evidencia 4 y no encontramos diferencias entre los tres grupos en cuanto a edad, sexo y tiempo de seguimiento. Si vemos el rango de movilidad pre y post operatorio pueden ver que en las tres técnicas mejoraron, en algunos más que otros, pero todos mejoraron en cuanto a la flexoextensión. Sin embargo, en la pronosupinación, las técnicas que incluyen solo reconstrucción del ligamento anular, limitaron la pronosupinación. Y esto tiene que ver con que la deformidad no es solamente inestabilidad, sino que aparte hay una deformidad ósea. Y si nosotros solamente hacemos una reconstrucción del ligamento anular, eso va a llevar a limitación de la movilidad. Lo otro que vimos que fue bastante llamativo es que, obviamente, las técnicas solo de la reconstrucción del ligamento anular tienen una tasa de complicaciones mucho mayor que las otras dos. Estas son todas las complicaciones de los tres grupos y pueden ver que hay de todo tipo, desde retardo de consolidación, pseudoartrosis, síndrome compartimental, parálisis, dosificaciones heterotópicas, recurrencia de la inestabilidad, o sea, hay de todo. Obviamente, este estudio tenía varias limitaciones. Estos son trabajos con series pequeñas, muchas de un solo autor, y nosotros también excluimos algunos trabajos que no reportaban rango de movilidad, lo cual hubiera cambiado un poco, quizá, la tasa de complicaciones. Pero lo cierto es que podemos concluir de eso es que el mejor tratamiento de esto es la prevención. O sea, es muy importante entrenar a nuestros residentes en que diagnostiquen esta lesión y hay que ser agresivos en el tratamiento. O sea, el que trata por primera vez esta lesión es el que tiene las mejores chances de que esto funcione bien. O sea, cuando esto llega en un periodo más crónico es todo más difícil. Entonces, la evidencia es nivel 4 y todas las técnicas mejoran un poco la función, pero la tasa de complicaciones es alta. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con mis pacientes cuando tienen este escenario? Siempre hago una osteotomía del cúbito. Ese es el primer paso que hacemos. En la osteotomía, o sea, hacemos un abordaje posterior, hacemos la osteotomía de elongación y de angulación. Siempre osteosíntesis estable y siempre injerto óseo para disminuir la tasa de retardo de consolidación y pseudoartrosis. Siempre hacemos fasiotomía profiláctica para disminuir el riesgo de síndrome compartimental. Utilizamos placas con tornillos. Y si la estabilidad, ahí recién hacemos una exploración articular. Si la estabilidad es suficiente, ahí termina la cirugía. Si es inestable, hacemos una reconstrucción del ligamento anular, pero como sabemos, ahí la tasa de complicaciones se dispara mucho más arriba. Entonces, volvamos a nuestro caso. Esta es la planificación preoperatoria. Ahí pueden ver, una vez hecha la osteotomía, la elongación y la incurbación del cúbito. Fijo con una placa de reconstrucción. Ahí exploramos la articulación. Vimos que era estable. Colocamos el injerto óseo de la cresta ilíaca. Hicimos la fasiotomía. Y esa es la radiografía postoperatoria con la cabeza del radio reducida. Esto es a los dos años. Podemos ver que la cabeza del radio tiene un poco de sufrimiento ahí. Esto no es que uno la reduce y si está estable, se acabó. Esto es como cuando uno reduce una cadera. O sea, hay que ver porque realmente pueden pasar muchas cosas. Incluso puede volver a aluxarse. Pero esta chica anduvo bien. Como pueden ver, extensión y flexión casi completa. Lo cual es un resultado bastante bueno para lo que es esta patología. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.